Ya recibimos a Gaby Radice porque estamos todos como locos. Está Robert De Niro en Buenos Aires y es en serio una locura. Es una locura. Uno ya imagina ver diálogos, ¿no? Le dice Robert a Luis Brandoni, ¿Are you talking to me? Y Luis, ¿qué le dice? Tres empanadas, bueno, salvando detalles. ¿Puede pasar? No sabemos. Está Mariano O'Conn y Gastón Duprat con una serie. Son los realizadores del Ciudadano Ilustre, del Hombre de al Lado, de películas que son muy talentosas y tienen mucha creatividad. Siempre lo han hecho. Cada una de las incursiones en el mundo audiovisual de la dupla con Duprat son bienvenidas. Y acá llegó el momento de, se rumoreaba, ¿no? Estábamos escuchando, hacía tiempo que venía Robert De Niro a filmar a Buenos Aires y a filmar una serie. Estamos diciendo que Robert De Niro se mete en el mundo de las series con argentinos. Y eso será bienvenido, por supuesto. Está en Buenos Aires, está recorriendo locaciones, lo tenemos, por supuesto, para ver en estos días, una o dos semanas. Y Florencia Rodríguez estuvo en una de estas locaciones en esta mañana fría en Buenos Aires. A ver dónde está Robert De Niro. Una verdadera revolución ha causado la llegada de Robert De Niro a la Argentina, el barrio de Balvanera, Mateu y Rivadavia. En este momento es la locación elegida hoy para un capítulo más de la serie Nada. Una serie que tendrá como protagonista a De Niro junto a Luis Brandoni, de productores argentinos. Esta serie de Mariano Coni y Gastón Duprat está haciendo realmente estragos. Podemos ver cómo en este momento, en la fachada de ese restaurante rojo que estamos viendo en imagen, es donde se produce la filmación. Hace más o menos una hora que habría arrancado toda esta carne que están haciendo. Aparentemente, porque tampoco se da mucha información, imagínense que es todo muy privado. De hecho, dentro de los gazebos, los protagonistas circulan por ahí porque no está permitido que la prensa pueda filmar. Nadie aquí pudo ver la presencia de De Niro, ni siquiera tampoco de Brandoni. Pero lo que dicen, lo que informan algunas personas que están desde muy temprano en este lugar es que toda esta carne que podemos ver pertenecería a una escena que están filmando en este momento. Bueno, decíamos, hablábamos de Robert De Niro, este importante actor a nivel mundial que llegó a la Argentina el pasado fin de semana en un avión privado, que ayer participó del primer día de filmación de esta serie Nada, que va a ser vista en nuestro país desde el año que viene. Pudo almorzar con alrededor de 120 personas que pertenecen a todo el equipo de filmación. Se sabe también que es un apasionado por la cocina argentina, que ayer, por ejemplo, almorzaron bife de chorizo con flan y dulce de leche. Un dato que, bueno, no puede faltar porque es clásico de nuestro país. También dicen todos los que comparten la filmación que es una persona muy cálida, que, por supuesto, cuando terminan las escenas no se va a su camarín, sino que comparte con toda la producción, con el equipo técnico. Y también contaron algunas personas allegadas a su entorno que en las últimas horas, en los ratos libres, es un apasionado por las obras de arte en nuestro país y por recorrer diferentes museos. Seguimos trabajando desde el barrio de Balvanera con la presencia de Robert De Niro en Argentina. Tal cual como lo decía Florencia, así van a estar los barrios revolucionados y el Bellas Artes, que probablemente sea una de las locaciones ahí habían estado con uno de los hacedores del mundo, Gastón Duprat, y Mariano con el señor Andrés Duprat.